8 de agosto, hoy nos toca una tarea, a ver, si lo encontramos es un milagro pero puede suceder vamos a estar con Pity, hablan de que pronto va a estar en Pinar de Rocha así que le vamos a preguntarle todo, vamos a pasar por su vida, por su barrio, por la música así que Pity Álvarez en segundos nada más bueno, una noche distinta, hoy tenemos a Pity, Pity que se viene con todo ahora vamos a hablar porque obviamente tenemos fechas en Pinar con Pity vamos a disfrutarlo arriba del escenario con viejas locas así que Pity en un viaje que llegaremos a Pinar hoy jueves vamos a ver qué onda, qué pasa, vamos a la electrónica, vamos directo a la electrónica es un viaje de ida, Pinar de Rocha es un viaje de ida ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a Pinar de Rocha, la primera? ¿Te acordás? la primera no me acuerdo no te acordás, pero fuiste a ver varias cosas era muy pendejo, me acuerdo que había unos leones ahí, atados, o tibes, no sé sí, muy Tony Montana muy Tony Montana sí y fuiste a ver qué bandas y fui a ver a Zumo, tuve la oportunidad de ver a Zumo, a Virus con Luca y con Federico, ¿no? y bueno, y a Sodasterio también y bueno, y un par de bandas más bueno, tenemos ocho y quince, o sea que tenemos para romperla, para disfrutarla para hacer vibrar el oeste, en Pinar de Rocha sí, dos domingos consecutivos, que Pinar de Rocha queda muy cerca de la capital, ¿no? y va a estar bueno, va a estar bueno, ya, ya me lo imagino va a estar bueno, y nos vamos a ver, te compite va a estar bueno porque ya, ya, está todo craneado ¿está todo craneado? la historia, no sé si todo, pero, por lo menos, una gran parte del arte que vamos a hacer nosotros sí, no estuviste ahí sumergido, mirá, acá te pusieron estos últimos años de escuela coincidieron, bueno, están hablando de cuando eras chico que tu abuela te hacía el aguante para escaparte, para que te las mandes y entre los dos hicieron un pacto donde acordaron que cuando ella muriera él debía ser un velador con el cráneo sí ¿es así? sí, y ella me tenía que mover el ventilador ¿no dice eso? esa es, no, dice que había una señal que ella te tenía que dar desde el más allá moverme, dejarme girar el ventilador cuando te apagaba no sí ¿qué pasó? sí, ella lo cumplió ella lo cumplió, vos no pudiste conseguir el cráneo no, porque era muy pendejo bueno, Pity Noche en Pinar este tenemos electrónica tenemos gay tenemos swinger y el escenario central con shows calientes todo el tiempo ¿dónde vamos? ¿por dónde arrancamos? hoy es jueves ¿va a haber shows ahora? sí, hay shows ahora, en este mismo momento y cuando lleguemos hay más ¿como quién? y tenemos muchos cuadros eróticos chicas que ah claro ah, pensé en shows de música no, no, los de música son temprano pero ahora a las 4 de la mañana tenemos los shows de alto voltaje arriba del escenario la parte electrónica explota ¿y vos que escuchas cuando estas en tu casa? música si eh no sé escucho puedo escuchar a Gilda y después a ACDC y después a Mercedes Sosa y a Charlie García según el estado de ánimo que tenga Frank Sinatra seguís escuchando? no no lo escucho ¿lo escuchás? no pero lo fui a ver fue un raro de cumpleaños que pedí para para mis nueve años y bueno fue muy padre bueno look de pity hoy para salir a la noche para disfrutar del jueves es onda de calzas ¿eh? son calzas ¿no? sí para correr más rápido para salir corriendo más rápido o para salirla ¿qué tomamos hoy? cuando salí ¿qué te gusta tomar? le dijiste hoy algo de speed con algo le dije mirá cuando lo conocí a pity yo no lo podía creer es fernet con speed el trago de la primera vez que lo vi te juro decía ¿qué será eso? hoy lo voy a probar conmigo igual te voy a llevar a ginebra no no si en realidad los seriales no se mexican ¿sabías? ¿los? los seriales no se mexican ¿por qué? porque ahí es cuando quedas en peo y chocaste el auto en tu casa cuando los seriales tienen distintas densidades viste y ahí es cuando sentís viste no 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 es uno o uno elegí uno y dale dale pa adelante con ese que va a ser con un mambito pero no no se que van a fijarlas no voy a un gran consejo de piti señoras y señores bueno estamos yendo a pinar este ya estamos cerca para disfrutar de una linda noche de música cada vez más cerca cada vez más cerca estamos llegando con piti charlando la vida de la noche de las chicas son muy lindas son pinares ya saben tienen que venir como hace piti hoy para pasar la genialidad contra nosotros bueno piti ya estamos llegando ya estamos cerca de este imperio de la diversión así que bueno a bailar claro